El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la obturación de conductos radiculares. ¿Cuándo se debe de realizar? ¿En qué momento? ¿Cuál es la forma o el procedimiento que se debe de realizar? Y para esto, obviamente, tenemos un invitado especialista con una maestría en endodoncia que nos viene a hablar. Bienvenido, doctor Francisco Javier Márquez Vargas. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Aquí estamos exactamente para hablar sobre las técnicas de obturación en conductos radiculares para endodoncia. ¿Qué, cómo y cuándo hacer la obturación de conductos radiculares en endodoncia? ¿A ustedes les han realizado alguna endodoncia en alguna ocasión? ¿Se dieron cuenta cuál fue el procedimiento que les hicieron? ¿Cómo se lo hicieron? Existen varias técnicas. ¿Qué técnica emplearon? ¿Cuánto tiempo se tardaron? Los quiero invitar a que nos sigan con los temas que el doctor nos ha dado. Nos ha dado temas como irrigación para sistemas de conducto. Hablamos sobre tratamientos de endodoncia en general. Y hablamos de qué es la endodoncia. Quiero que los, si ustedes se los perdieron, nos sigan aquí en las redes sociales a través de Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube para que puedan acudir a estos temas que son también complementarios antes de la obturación de conductos. ¿Qué es la obturación? ¿En qué consiste una obturación de conductos? Sí, la obturación de conductos es el último y tercer paso de la endodoncia después del diagnóstico, la preparación de la pieza para recibir la obturación de conductos y se define según la Asociación Americana de Endodoncia como el relleno tridimensional del sistema de conductos con un material permanente lo más cercano posible a la unión de conducto dentina-cemento, que nosotros le llamamos CDC, como... Y que lo vas a explicar más adelante y traes ahí una fotografía, traes unas excelentes fotografías, por cierto, que son muy gráficas, muy entendibles. Me gustaron muchísimo porque además no tienen muchas letras, tienen básicamente imágenes. Están muy didácticas. No se pierdan y lleguen al final del programa porque va a estar muy bueno. Primero quiero que hablemos de lo que es el sistema de conductos. Esta imagen nos muestra cómo es realmente el sistema de conductos. No es un conducto como lo platicaba el doctor, un conducto principal que solo vaya a una sola vía donde exista el paquete vasculonervioso o nervio comúnmente llamado. Pueden existir varias vías alternas al conducto principal, desde conductos laterales, correcurrentes, deltas apicales, así nosotros le llamamos, accesorios, y correcurrentes también. ¿Yo sabes cómo les explico a los pacientes, Francisco, como si fuera un árbol, que tiene sus ramificaciones y entonces conforme se va alejando del tronco principal, pues entonces va siendo más delgado y va extendiendo sus ramas, pero de formas irregulares y formas caprichosas. O sea, no siguen un patrón establecido que sean igual en todas las raíces, en todos los pacientes, en todos los dientes. ¿Cierto? Cierto, así es. Entonces, aquí lo que vamos a observar en esa imagen es como dice el doctor, un tronco, salen las ramificaciones hacia el final y no quiere decir que todas las piezas se encuentren como la imagen, pero sí se acercan la mayoría. En anteriores pláticas hemos comentado sobre este tema, de cómo llegar a limpiar esas zonas, y ahora vamos a hablar cómo obturar, comúnmente rellenar. Como requisito, obviamente, se tuvo que haber hecho una correcta instrumentación, y hablaste tú precisamente del tema de tu hermano, vino aquí a hacer un, acerca de instrumentación, de técnicas de instrumentación, tú hablaste de irrigación, que es una forma de complementar y limpiar, aparte de la instrumentación, para preparar precisamente los conductos, que es la segunda etapa, y ahorita ese es un requisito indispensable donde tiene que estar bien preparado, bien instrumentado, bien, pues lo más limpio posible para poder recibir, y ahora sí, el relleno, que es la obturación. ¿Cierto? Cierto, así es. Es muy importante recalcar que si no está bien realizada la instrumentación, la obturación no la vamos a lograr de manera adecuada, por más que lo queramos, o le dediquemos más tiempo a la obturación. Entonces tiene que estar bien planeado, desde la instrumentación hasta el proceso de que se llegue a la obturación. Es que ya mencionaste tú, son tres pasos para una endodoncia exitosa, digámoslo así, que es el diagnóstico, la instrumentación o la preparación, la preparación y la obturación. Con esta fotografía hablamos también de lo que es la instrumentación, específico en esta foto, se observa un instrumento rotatorio, que es la técnica más avanzada para instrumentarlos. En esa imagen también se ven conductos accesorios, esos conductos accesorios que se ven en la raíz del lado izquierdo, eso no se va a llegar con la instrumentación mecánica, se va a llegar con la irrigación. Y en la otra ya estás introduciendo material de relleno, ya estás como midiendo, a ver, digamos, haciendo un cálculo de cuál es la mejor opción para poder llegar hasta el fondo de la raíz, cómo obturar y, bueno, el material, el grosor, el diámetro, la longitud que debes de utilizar. Sí, es correcto. En esa imagen ya se utiliza una técnica que se llama cono único y, radiográficamente, si tomamos esa imagen, se llamaría prueba de cono. En esta imagen observamos lo que es el CDC, es decir, conducto, dentina, cemento. Es la unión, lo más cercano que debemos de llegar a esa unión, ni antes ni después. Después de ella sería una sobreobturación o extensión de material y quedarnos antes de ella sería quedarnos cortos de obturación. Medida no es tanto la radiografía, sino la localización del lápice, ¿verdad? Sí, así como veíamos en la imagen, el lápice no se termina exactamente en la punta del lápice. Es decir, como la imagen que vemos a la izquierda superior está por un lado y está antes. Si tomamos una radiografía de esa imagen, podríamos observar que estaría corta la pieza, pero si lo llevamos fuera, va a salir que está al límite del lápice radiográfico y vamos a estar excedidos. Si tomamos una tomografía, vamos a ver que hay un problema en esa zona. ¿Cómo solucionar ese problema de manera más adecuada o evitarlo? Es usar un aparato que se llama localizador de ápice. Él nos va a guiar exactamente hasta donde llega el CDC y en su mayoría de los casos no permitir el extender material fuera de la pieza o quedar corto de ello. Básicamente, ¿cómo funciona este aparato? El circuito se comprende de este gancho labial y de este gancho en lima. Entonces, se coloca en el paciente del lado opuesto donde estamos trabajando para tener una mejor eficacia de la lectura del localizador de ápice y el otro ganchito en la lima. Entonces, al acercarse al CDC, nos va a ir indicando como un sensor de reversa de carro. Nos vamos acercando a la pared o al otro vehículo. Como decimos los mexicanos, aguas, aguas, estás llegando. Y te dice hasta dónde detenerte para que no te vayas a sobrepasar más allá de donde debes de instrumentar y de obturar. Sí, así es correctamente. Entonces, le hacemos caso y vamos a quedar lo más cercano posible al CDC. Ok, ¿y te va marcando así como que en milímetros o décimas de, así como que uno, dos, o sea, ¿cuánto te falta o te prende una alarma en este caso cuando ya llegaste? Hay una área que se llama, es blanca, significa que todavía estamos fuera del, estamos llegando ya al tercio apical. Y después existe una línea verde, que es la zona donde estamos en el CDC. Ya eso, toda esa área comprende de un milímetro. Y ya después nos prende en rojo y se activa una alarma de manera total, que ya dice que estamos fuera de la, de la pieza. Ya nos mostraste cómo funciona, prácticamente tiene una alarma y nos dice el límite de trabajo, el límite al cual debemos de llegar nosotros. Esa es la técnica de obturación de condensación lateral en frío. ¿Es la más común, Francisco? Sí, es la que enseñan desde licenciatura y la más comúnmente usada en endodoncia y de tiempo también. Digamos, es como cuando uno aprende a manejar, es la técnica estándar, ¿verdad? Sí, es la técnica estándar. Ya cuando hay especialidad o maestría, la verdad es que se deja de lado esa técnica. Sí, es la técnica. Optamos por otras técnicas un poquito, pues más elevadas en costo, pero con mejores resultados. Esta técnica, pues ya no es de condensación lateral y me imagino que la anterior de la fotografía donde hablabas de la condensación lateral es porque se va metiendo a un ladito, se va metiendo otra y luego se va haciendo espacio por un lado, vaya, se va metiendo un espaciador y se va haciendo hacia un lado la punta de gutapercha, que es un relleno plástico, digamos, que debe de sellar herméticamente para que no se hagan espacios vacíos. O sea, no se haga un vacío en el interior del conducto y vaya a haber intercambio de bacterias entre el exterior y el interior del conducto, ¿cierto? Cierto, exactamente. Ahí básicamente tenemos que buscar una punta principal que llegue hasta el CDC, tenga algo de resistencia. Vamos a llevar esa punta, después de tomar radiografía y verificar que correctamente llega esa punta de gutapercha a la zona indicada, vamos a mezclar un cemento, que más adelante vamos a hablar de los cementos. Mezclamos un cemento, llevamos la punta principal y vamos a meter accesorias. Las accesorias, ¿cómo las vamos a llevar? Como decía el doctor, hay que colocar un instrumento que se llama espaciador. Vamos haciendo lateralmente la punta principal a los lados y llevando accesorias hasta que nada más nos llegue a cervical, que no exista espacio hasta cervical. En esta técnica, no sé si alcancé a observar, aquí se observa que está una punta principal en medio del conducto y después de ahí se colocaron puntas accesorias. En ese cubito, en el interior, es el simulacro, nada más que de una forma transparente de lo que sería una raíz, digámoslo así, con un conducto. Una raíz con un conducto. Así es. Y ahí estás introduciendo el material de relleno. Esta es una técnica lateral. ¿Qué técnica es esta? Esa es la técnica de condensación lateral en frío. Que es la técnica, digamos, convencional, la común, la básica. La más estándar. La más básica. Sí, después de eso va a quedar así una radiografía, que se va a llamar prueba de penacho. Se le dice penacho por la forma en la que queda... Sí, todas las puntas así. Las puntas de gota persia. Ajá, como un penacho. Una vez que esté correcta la radiografía, se va a recortar con calor, con un condensador, y se va a condensar verticalmente. Se va a empujar de arriba hacia abajo para que compacte, ¿verdad? Sí, así es. Ajá. Entonces, todo el espacio que queda entre punta y punta lo va a ocupar el cemento. Ajá. Vamos a tener un tema con respecto a eso, ¿eh? Entonces, por eso yo les digo, nos tienen que seguir, porque en realidad todos los programas están enlazados, y prácticamente tenemos temas de todo. Este es el objetivo que se quiere lograr con cualquier técnica de obturación, ¿verdad? Sí, el objetivo es rellenar todo el sistema de conductos, no dejar ningún espacio vacío, porque si dejamos un espacio vacío, es un hábitat de las bacterias muy favorable, porque tenemos todas las condiciones. Tenemos humedad, tenemos una temperatura de 37 grados, y un espacio donde no llegan las células de la defensa a defender la afección como tal. Si rellenamos todos esos espacios vacíos y si quedan bacterias fuera de la pieza, el organismo como tal va a atacar esas bacterias y va a neutralizar los efectos que tengan ellas. Y así vamos a persistir con esa pieza y dejarla en boca más tiempo. En endodoncia, pues le llamamos una endodoncia pobre cuando el material de relleno es escaso y no se pone suficiente material y que nada más pone uno una punta o dos y no llena uno con material abundante, o sea, echándole ganas para que quede realmente obturado el contenido al interior, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, también antes de eso, el conducto no nomás tiene que estar instrumentado, también tenemos que tener otra característica, que no exista exudado. Si la pieza tiene que estar de manera seca, los conductos, colocamos, hay unas puntas de papel, estas puntas de papel tienen que salir limpias. Si no sale limpia, tenemos que dejar medicación porque vamos a dejar contaminado el sistema de conductos junto con el cemento y el material de obturación. Limpias, bueno, sirven también para secar porque se está irrigando y entonces después de que terminas de irrigar, queda el conducto pues húmedo. Entonces, antes de obturar y meter el cemento de obturación, entonces tienes que secar y el exudado se refiere a que esté todo esto, que haya, no sé, pus, sangre, o sea, que haya en el interior del conducto restos orgánicos que pues en realidad no tiene motivo de estar ahí, ¿verdad? Sí, así es. Otra de las indicaciones que se debe tener antes de hacer la obturación es que la pieza debe estar asintomática. La pieza no debe tener sintomatología porque si no nos va a estar indicando que un procedimiento está mal realizado o que no, después de la obturación, no va a tener éxito la obturación. ¿Con sintomatología te refieres a que haya dolor? Sí, que existe dolor entre, por ejemplo, si en la primera cita se dejó medicado y en la segunda cita todavía continúa con dolor, no se puede obturar hasta que esté asintomático. Es decir, al paciente no se le recomienda terminar la endodoncia o hacer la obturación en presencia de un diente que sigue, continúa dando molestia o síntomas. Se supone que debe de remitir o disminuir esa molestia a tal grado que al momento de que lo vayas a ya no esté dando problemas, ¿verdad? Sí, así es. Tanto en percusión vertical, horizontal, con cualquier tipo de masticación. Y eso aumenta el índice de éxito para terminar. Si no, pues a lo mejor estamos destinando, nos estamos precipitando a que al obturarlo anticipadamente vayamos a fracasar en el tratamiento, ¿verdad? Perfecto, sí. Otra de las situaciones es que la pieza no debe de emitir ningún olor. Al emitir olor significa que existen bacterias ahí, no consumen oxígeno, así detectamos. Cuando se hace el metabolismo de esas bacterias, emana un olor y nos va a dar el indicativo de que está contaminado todavía el sistema de conductos. Hay unos tratamientos de endodoncia que son en una sola cita, Francisco. ¿Cuándo está indicada la obturación, o sea, terminar una endodoncia en una sola cita? Cuando las piezas tienen una pulpitis irreversible, que aún existe el tejido dentro de los conductos, el tejido pulpar, se recomienda terminar una sola cita. No tiene sentido hacer una segunda cita porque todo el sistema de conductos se supone que debe estar estéril porque aún continúa el tejido en esa zona. Es decir, un diente que está con gangrena o un diente que tiene necrosis, que nosotros llamamos necrosis pulpar, ¿esos no están tan indicados a hacer un tratamiento en una sola sesión? Sí, hay situaciones en las que sí, pero en su mayoría están más indicados en dos sesiones. En la mayoría de las ocasiones. Sí. Ya después a ver si nos dices las indicaciones para la obturación y cuando se utiliza la obturación en una sola sesión, aunque esté con necrosis. Aquí con este cubo hay una imagen que también pasamos. Es una sola punta, una punta única. Esta se llama técnica de cono único. Esta se lleva con cemento. El conducto debe estar adecuado. Es decir, que no debe tener mucho espacio alrededor porque si presenta un espacio alrededor, si tenemos que rellenarlo a lo mejor con la técnica de condensación lateral o modificar esta técnica. Eso quiere decir que obviamente tiene que ser lo suficientemente ancho, grueso, digámoslo así, esta punta de relleno para que no requiera estar metiendo puntas accesorias y estar agregando y agregando y agregando puntas para poder llenar el total, la totalidad del conducto. Entonces, hay que calcular muy bien qué punta se va a utilizar y hay unas que son termoplastificadas o se calientan o se les da forma o se hacen prácticamente, se adaptan a la forma del interior del conducto. O sea, siguen la anatomía, ¿cierto? Cierto. Sí, esta punta es totalmente circular. Si tenemos un conducto o viral o de otra forma, no podríamos usar esta técnica. Entonces, este conducto sí sigue la forma de la técnica. Como cilíndrica, ¿verdad? Y a veces, pues, en realidad los conductos, la mayoría de los conductos son elípticos, no son así completamente redonditos. Sí, no. Entonces, en este caso, por ejemplo, si queremos usar esta técnica, la podemos modificar con una termoplastificada. Es decir, vamos a llevar un instrumento, vamos a recortar la gota percha restante hasta dejar solo 4 milímetros del material y utilizar otro aparato que se llama Faxfil y rellenar ese material en esa zona. Muy bien. Pues está muy interesante. Desgraciadamente, el programa se ha terminado y los invitamos a una emisión más de Odontología para Todos. No se pierdan la próxima semana. A la continuación.